CREO SILENCIO Crudo Silencio es en ese momento un colectivo que busca hablar por las personas que no pueden hablar o que les da temor a hablar. Ni que no se atreven a romper aún con ese silencio, ¿cierto? Son personas que fueron violentadas y que se identificaban con tres sexos, mujer, hombre e intersexual. Nosotros los entrevistamos y de acuerdo a sus testimonios tomamos parte de estos testimonios que eran claves y en donde se demostraba que las personas habían sido violentadas y las plasmamos en muchos lugares de acá de la ciudad de Manizales junto con imágenes. Bueno, nosotros elegimos el stencil que se caracteriza por ser, hace parte de las artes urbanas. Lo elegimos primero porque queríamos recuperar la comunicación en el espacio público. Queríamos estar en la calle, en el espacio de todos en donde está presente la violencia y además de esto, el silencio. Yo creo que el arte urbano nos permitía como gritar a los cuatro vientos, como se dice, todo lo que estas personas querían decir. Porque la violencia se da al frente de todo el mundo y muchas veces no la vemos porque está culturalmente instituida, ¿cierto? Entonces, de alguna manera es para sensibilizar a las personas en algo que se ve todos los días en la calle, como la violencia, y también algo que se ve todos los días en la calle, como el arte urbano, el graffiti o el stencil. Como comunicadores sociales y periodistas, para nosotros la ciudad fue como nuestro periódico, ¿cierto? A diferencia de que plasmamos, digamos, el testimonio de ellos, ¿cierto? Lo que ellos contaron, más no como nosotros percibíamos su historia. Los vecinos del barrio leen, se preguntan, hacen comentarios positivos, a veces que no entienden, que sí entienden lo que dicen. Y yo creo que se trata de eso, de confrontar a la gente del común, para que estas ideas que a veces se vuelven un poco underground, por decirlo de alguna manera, pues salgan a dar luz pública y confronten los pensamientos de los ciudadanos.